Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. La doctrina central del cristianismo es esta, la resurrección. Porque es importante que tengamos un encuentro con Cristo en la cruz, en la muerte del yo, en la renuncia, en la humillación, para entender realmente quién es Cristo. Buscar tener una identidad con la cruz. Más que vencedores. Domingo, 10 horas. RPC. Experiencias reales.